Buenas cinefilas y cinefilos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Venganza 3 con Liam Neeson, Maggie Grace, Femke Janssen y Forrest Whitaker. Pues bien, la película es una película típica, es típica a las anteriores. La base del guión y la interpretación son idénticas a las anteriores. Y no entiendo la necesidad que tienen en matar a perros en las películas. Ya sé que son muñecos, todo es maquillaje y todo es falso. Aunque sea así, debería estar prohibido. ¿Qué necesidad hay? No lo entiendo. A ver, aparte, Forrest Whitaker ya está encasillado. Si os habéis fijado, se ha encasillado en papeles de hacer de policía. Sale en CSI haciendo policía. En los dueños de lo que hay hacía de policía, aquí hace de policía. En el cuarto ángel hace de policía. Y se ha encasillado. Bueno, es lo que como ya os he dicho, es una película típica a las anteriores. Pero aparte es espectacular y llena de acción. O sea, si os gustan las anteriores, esta os va a gustar sí o sí. Porque, como ya os he dicho, el guión es... es que la base del guión es la misma. O el protagonista vive tranquilo. Matan o secuestran a un ser que dio suyo. El protagonista se cabrea. Y mata a los causantes. Para mi gusto, se la podían haber ahorrado y haber acabado con la segunda. Vale que tenga momentos buenísimos. Y intenten hacer a Liam Neeson, o sea, Brian Miles, que es su personaje. Un tipo de Jason Bourke. Pero es que haberlo hecho con la primera y la segunda. La tercera sobra. Es como la tercera de Rec, sobra. Bueno, hasta la próxima, tenéfilas y tenéfilas.